El Evangelio y Vida Es una oportunidad que tenemos de escuchar la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía La luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Para este jueves el Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 11, versículos del 47 al 54 En aquel tiempo dijo el Señor Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban Porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos Por eso dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles Algunos de ellos los matarán y perseguirán Y así esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que pereció ante el altar y el santuario Sí, les digo Se le pedirá cuenta a esta generación Hay de ustedes maestros de la ley Que se han apoderado de la llave de la ciencia Ustedes no han entrado Y a los que intentaban entrar Se lo han impedido Al salir de allí Los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente Y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas Tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Algo con lo que no comulga el Señor es con la hipocresía Constantemente Él reclama a los escribas, a los fariseos Cambien su actitud que siempre está llena De falta de sinceridad, de falta de coherencia Y eso pide el Señor siempre a todo discípulo Que sea coherente entre lo que piensa Lo que dice, lo que hace Los escribas eran expertos en el conocimiento de la ley Cuidadosos de que los demás la cumplieran Pero ellos en muchas circunstancias No estaban dispuestos a obrar de acuerdo con esa ley Es más, el Señor dice Que cierran la llave de la puerta para que otros entren Y no permiten que crezca en conocimiento y en amor a Dios Aquellos a quienes se dirige y mucho menos ellos mismos Por lo tanto, el Señor reclama todo lo que han hecho con los profetas Dice, desde Abel hasta Zacarías Está clamando al cielo ese obrar Ese actuar que no está conforme con el querer de Dios Pues también en estos tiempos el Señor nos pide Sinceridad, coherencia, vivir de acuerdo con lo que creemos El Papa San Pablo VI decía que Uno de los dramas de nuestro tiempo Es el divorcio constante entre fe y vida Por una parte decimos creer Pero por otra parte la vida puede ir por otro camino Por otro rumbo Es una gracia del Señor poder actuar de acuerdo con su santa voluntad Y damosle con sinceridad esa gracia Y que estemos dispuestos siempre a obrar según el Señor quiere La Santísima Virgen María, mujer coherente, venga en nuestro auxilio Amén